Miren qué interesante, una buena noticia por fin entre muchas otras y creo que pues está muy bien la decisión que tomaron. Anabel Hernández acaba de ganar el Premio Nacional de Periodismo 2020. Híjole, qué se puede decir de Anabel Hernández, creo que todo está dicho. De este grupo de mujeres periodistas son varias, no sé en realidad cuántas, no voy a mencionar a ninguna, ustedes saben quiénes son para que no se me olvide nadie y que eso esté mal. Son muchas mujeres que se han convertido en la punta de lanza del periodismo en México. Son valientes, son inteligentes, son libres, no se dejan cooptar por ningún cártel de la política. Por ejemplo, Anabel Hernández le atribuyen mucho los pejes cuando dijo que ella había investigado a López Obrador y que no había encontrado corrupción. Como es buena investigadora, como hace buen periodismo de investigación, los pejes lo utilizan de bandera. Pero cuando dice que el Mayo tiene negocios con la 4T, las empresas del Mayo, entonces ahí sí ya no les gusta. Y he leído barbaridades que hablan de ella, todo porque toca al santo patroncito, pero indudablemente Anabel Hernández vive mucho más allá de eso. Lejos del bien y del mal, hace periodismo muy bueno. Ya estoy leyendo, por cierto, el libro de El Traidor, que fue por el que le otorgaron el Premio Nacional de Periodismo. Otorgado por el Honorable Jurado Calificador del 49 Certamen Nacional e Internacional de Periodismo del Club de Periodistas de México, la periodista Anabel Hernández ganó el Premio Nacional de Periodismo 2020. Anabel Hernández ganó el Premio Nacional de Periodismo 2020 por su libro El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, publicado en 2019 por el sello Grijalvo de Penguin Random House Grupo Editorial. El premio será entregado el próximo 31 de marzo a las 9.30 horas en la sede del Club de Periodistas en Filomeno Mata, 8 colonias Centro Histórico de la Ciudad de México. La portada, ¿no? Y creo que ya todos saben que esa imagen él la pintó, el Hijo del Mayo, el Vicentillo. Es hasta donde voy, el libro está muy bueno. De hecho, voy a compartir algunos textos del Traidor aquí con ustedes. Van a ver, voy a empezar a subir partes muy, muy interesantes que he estado encontrando. Pero bueno, Ismael el Mayo Zambada. Ah, por cierto, déjenme decir que este, no sé si decir tu nombre. Me lo regaló una persona que vive en Estados Unidos. La verdad, se lo agradezco muchísimo, muchísimo. Fue mi regalo de año nuevo, de Navidad. De Navidad, creo que fue de Navidad. Muchas gracias, en serio. Lo quería leer mucho y acá no iba a salir hasta, yo creo que hasta este mes. Ni me acuerdo cuándo, pero no salía todavía. Entonces ya, ahora sí ya lo tengo. Bueno, dice Ismael el Mayo Zambada se mantiene intacto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Todos los capos caen, todos se mueren en cirugías como Amado Carrillo, o terminan asesinados como Arturo Beltrán Leiva, o terminan en cadenas perpetuas como el Chapo Guzmán, el único que permanece. A lo largo de 50 años es el Mayo, y está sentado por encima del máximo poder de los cárteles aquí en México. Esa es la situación del Mayo, expresó al semanario Zeta Anabel Hernández durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, al presentar su libro El Traidor. Diálogo que puede consultarse en, y aquí pone el enlace, de lo que dijo en esa entrevista, de lo que habló Anabel Hernández. Pues la verdad que, qué bueno, me da mucha alegría. Yo creo que he leído varios libros, como unos cinco de Anabel Hernández, a ver, cuatro o cinco. Bueno, La Verdadera Noche de Iguala, el, ¿cómo se llama el de Calderón? Se llama México en Llamas, ya lo leí. Ese también me lo mandó una amiga de México, fíjense. Una amiga que vive en Puerto Vallarta. Los Señores del Narco, que fue con ese libro, porque por lo que conocía a Anabel Hernández, antes de ese libro no sabía de ella. Que obviamente ese libro es como, pues como la Biblia, ¿no? Para las personas que quieren enterarse cómo existe colusión entre gobierno y narcotráfico y crimen organizado, que terminan siendo exactamente lo mismo. Pues ahí está, el libro de Los Señores del Narco. Es uno, yo por ahí lo leí hace un tiempo. Es uno de los 20 libros más vendidos en la historia de México. Es un libro buenísimo, de cabo a rabo. Este, Hasta Donde Voy, la verdad también me ha gustado mucho. Hay algo que hace Anabel Hernández. Ella escribe con un lenguaje muy apropiado para ser entendido por cualquiera. El que sea lee y entiende lo que está diciendo. Me gusta la idea de que haya ganado el Premio Nacional de Periodismo. Una buena, una noticia buena, dentro de tantas malas noticias que damos aquí. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.